Hola que tal amigos de Zona Franca los saludo con lo que son las estadísticas, los picks de esta semana 5 de la NFL como saben pasó recién la semana 4 y se jugó el partido especial en Londres, Inglaterra, en Wembley donde los jaguares de Jacksonville se llevaron la victoria ante el equipo de Atlanta vamos a hablar de los resultados para esta semana 5, los consejos que tenemos para ustedes con las apuestas o con lo que ustedes quieran, la quiniela o simplemente para que le presuman a sus amigos que saben de fútbol americano el partido con el que arrancará esta fecha será los Osos de Chicago ante los Commanders, equipos que llegan muy similares pero pensamos que la victoria será para el equipo de Washington después Jacksonville que viene con esa confianza de haber vencido en Londres va a estar jugando ante los Bills de Búfalo que bueno tienen un poderío importante a la ofensiva entonces ahí nos vamos por los Bills de Búfalo en el caso de los tejanos contra el equipo de los halcones de Atlanta texanos ha ido equilibrándose esta temporada entonces vamos a irnos por los tejanos las panteras en contra de los leones de Detroit Detroit ha tenido un muy buen arranque esta temporada de hecho inició ganando este 2023 entonces nos vamos a ir por los leones de Detroit en el caso de los titanes de tenis y enfrentando al equipo de Indianapolis un partido que llega parejo que cualquiera de los dos equipos se lo puede llevar y como bueno como los Colts me caen mal nos vamos a ir con los titanes de tenis y también Nueva York que estará enfrentando a los delfines de Miami en este caso bueno los delfines llegan como favoritos porque tienen una poderosa ofensiva también entonces nos vamos a ir con el equipo de Miami en el enfrentamiento de los Santos de Nueva Orleans contra los Patriotas de Nueva Inglaterra pues los dos equipos están de lágrima pero nos vamos a ir por los Santos de Nueva Orleans porque los Patriotas de plano esta temporada no han hecho nada en el caso de los Baltimore Ravens van a estar enfrentando a los Pittsburgh Steelers con todo el dolor de mi corazón porque soy Steeler yo creo que este partido se lo va a llevar el equipo de Baltimore en el caso de los Bengalíes en contra de los Cardenales de Arizona Cardenales dio una sorpresa con vaqueros pero no va a poder seguramente con el equipo de Cincinnati entonces nos vamos por el equipo de la conferencia americana que es Cincinnati en el caso de las Águilas de Filadelfia contra los Rams las Águilas vienen de jugar el Super Bowl han tenido un muy buen arranque esta campaña las Águilas son los que van a ganar este juego los Jets de Nueva York que no han tenido la suerte perdieron Aaron Rodgers al inicio de esta campaña van ante los Broncos de Denver un partido parejo con equipos que no les ha ido muy bien vámonos por los Broncos que van a estar jugando en casa en el caso de los jefes de Kansas City estarán enfrentando a los Vikingos de Minnesota sin duda alguna Kansas City será quien se lleve la victoria los Vaqueros de Dallas ante los 49 de San Francisco uno de los clásicos de la conferencia nacional yo pienso que serán los 49 llevan récord invicto aunque los Vaqueros serán un hueso muy duro de Roer y Sierra esta semana 5 de la NFL los Green Bay Packers ante los Raiders me parece que la victoria va a ser para el equipo de Green Bay que tiene una muy buena defensiva esta campaña pues ahí están los picks de esta semana 5 usted decida quién puede ser los ganadores si gana la quiniela invítenos algo de comer si la pierde no nos echen nosotros la culpa nos vemos hasta la próxima semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!